El ministro de la Suprema Corte Javier Lainez, desactivó los efectos del Plan B de López Obrador, que pretenden disminuir las facultades operativas del Instituto Electoral. Al admitir ayer a trámite la controversia constitucional del INE, contra las reformas a la ley electoral aprobadas por la mayoría de Morena, el ministro Lainez otorgó una suspensión, para que no entre en vigor lo aprobado, hasta que llegue la decisión final del Pleno de la Corte. Por lo tanto, la aplicación del Plan B quedó suspendida por tiempo indefinido, y el INE podrá seguir operando como lo hacía antes de la reforma obradorista. Informó la Suprema Corte que el ministro instructor concedió la suspensión solicitada por el INE, en todos los artículos del decreto que fueron impugnados, para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran, y rijan las disposiciones vigentes. La suspensión se mantendrá durante el tiempo que se tome la Suprema Corte, para resolver la constitucionalidad de la reforma. Se espera que esta resolución sea antes del 15 de julio, día en que inicia el receso. Con información de Literal México.